Como resultado de los esfuerzos en el control de la COVID-19 y la aplicación exitosa de vacunas de producción nacional para la prevención de la enfermedad, Cuba no registra hace un año muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. El último deceso se produjo el 20 de agosto de 2022, cuando la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se ubicó en 8,530, lo que indica una letalidad de 0,76 entre las más bajas de América Latina. A partir de medidas en la prevención y diagnóstico, la atención hospitalaria y el uso de medicamentos y vacunas fabricadas por la biotecnología cubana, se logró el control en la presencia de la COVID-19. Desde sus primeros momentos, con la participación de la comunidad científica y las estrategias desarrolladas por la dirección del gobierno, se llevaron a cabo fármacos de vital importancia para el avance en esa lucha. Cuando Cuba transita hacia el cuarto año del inicio de la pandemia en la isla, hoy la cifra de casos que se detectan es baja, lo que confirma la efectividad de la estrategia implementada. Son estas cifras que propician la distinción a hombres, mujeres e instituciones que enaltecen el desarrollo de las ciencias en Cuba como reconocimiento a los resultados en la actividad docente e investigativa de un alto valor científico e impacto. Alien Armas Enriquez, Notisur.